Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Ecuaciones simultáneas con dos incógnitas. Resolución del sistema numérico de dos ecuaciones fraccionarias con dos incógnitas. Ejercicio 180, problema 5. El enunciado de este problema es Resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Aquí tenemos dos ecuaciones, ambas escritas en términos de las incógnitas X y Y. El objetivo del ejercicio es encontrar los valores numéricos de esas incógnitas. Primero debemos escribir ambas ecuaciones en la forma general. Esto es en la forma AX más BY igual a C. Aquí la A, la B y la C son los coeficientes. La A es el coeficiente de la X. La B es el coeficiente de la Y. Y la C es el término independiente de las incógnitas. La X y la Y son las incógnitas. La primera ecuación está escrita en esta forma. La segunda no. Pero aunque la primera ecuación tiene esta forma, los coeficientes son fracciones. Y para trabajar más sencillamente, es preferible que los coeficientes sean números enteros. Así que lo primero que se hace es deshacernos de los denominadores. Para lograrlo se multiplican las ecuaciones por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Aquí los denominadores son 5 y 4. Y el mínimo común múltiplo de 5 y 4 es 20. Así que para llevar esta ecuación a una ecuación equivalente, pero con coeficientes enteros, hay que multiplicar todos los términos de esta ecuación por 20. Vamos a hacer lograr aquí 20. Que multiplica al miembro izquierdo de la ecuación. Esto es a 3 quintos de X menos un cuarto de Y. Y por supuesto también hay que multiplicar el miembro derecho por ese 20. Para obtener un sistema equivalente. Hagamos esta operación que quedó indicada. 20 por 3 quintos de X. 20 por 3 quintos es igual a 20 por 3 sobre 5. Y 20 dividido por 5 es igual a 4. Por 3, 12. Así que ahí me va a quedar 12X. Entonces, 12X menos, el signo que separa los dos términos, 20 por un cuarto de Y. 20 dividido por 4 es igual a 5. Entonces queda 5Y. Igual a 20 por 2 es igual a 40. Esta es la primera ecuación. Y la nombramos como la 1. Aquí en la segunda ecuación, se tiene que el único denominador es este 2. Y él está dividiendo a todo el miembro derecho. Así que puede pasar a multiplicar a todo el miembro izquierdo. Y 2 por 2 da 4. 4X. Igual a 5Y. Pero pasemos de una vez ese 5Y al otro lado a restar. Para que nos quede pues de la forma general. Entonces queda aquí, menos 5Y, igual a 0. Esta es la segunda ecuación. Y la nombramos como la 2. Ya tenemos pues el sistema de dos ecuaciones con los coeficientes números enteros. Vamos a resolverlo por el método de reducción. O sea, vamos a llevar este sistema de 2 por 2 a un sistema de 1 por 1. Una sola ecuación en una sola incógnita. Esto es, vamos a eliminar una de esas incógnitas. Yo escojo eliminar la Y. En la primera ecuación el coeficiente de la Y es menos 5 es lo mismo que en la segunda ecuación. Para que aquí en la segunda ecuación se tenga más 5, que es el inverso aditivo de menos 5, hay que multiplicar esa segunda ecuación por menos 1. Entonces yo multiplico toda la ecuación por menos 1. Esto es cada uno de los términos. Y me va a quedar menos 4X más 5Y igual a 0. Ahora, esta ecuación sumemos la primera. O sea, 12X menos 5Y igual a 40. Menos 4X más 12X igual a 8X. más 5 menos 5 da 0. 0Y se anula la Y. Era lo que se buscaba. No se escribe nada allí. Y 40 más 0 pues es igual a 40. Concluimos de despejar la X dividiendo ambos lados de la ecuación entre 8. 8X y 18 es igual a 1X. Y 40 dividido 8 es igual a 5. Se ha encontrado el valor numérico de la X. Ahora hay que hallar el valor numérico de la Y. Para lo cual se sustituye este valor numérico de X en alguna de las ecuaciones anteriores. Yo voy a hacerlo en esta ecuación. Porque aquí la Y está positiva. Y lo voy a hacer por aquí. Comienzo a escribir la ecuación y cuando encuentre la X la cambio por su valor numérico de 5. La ecuación dice menos 4X esto es menos 4 por 5 más 5Y igual a 0. En esta ecuación podemos dividir cada término entre 5. Entonces al dividir este entre 5 me va a quedar menos 4 más al dividir este término entre 5 va a quedar Y. Igual a 0 dividido 5 pues me da 0. Y concluyo de despejar la Y sumando 4 unidades en ambos lados de la igualdad. O lo que es lo mismo o en otras palabras paso este menos 4 al otro lado a sumar. Encontré el valor numérico de la Y ya tengo la solución lista. X igual a 5 Y igual a 4. Así que escribamos la solución. La solución de ese sistema de ecuaciones 2 por 2 es S donde X es igual a 5 y Y es igual a 4. Ahora vamos a hacer la prueba. Hemos encontrado que la X vale 5. Aquí 5 dividido 5 pues se cancela y queda 3. La Y vale 4 4 y 2 4 da 1 por 1 1 y 3 menos 1 es igual a 2 2 igual a 2 eso es una proposición verdadera. Lo mismo aquí la X vale 5 por 5 10 la Y vale 4 4 y 2 es igual a 2 por 5 10 10 es igual a 10 esa proposición es cierta. De tal manera que eso demuestra que esta es la solución correcta de este sistema de ecuaciones 2 por 2. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.